Dos familias que compartían un piso de alquiler y que han sido desahuciadas del mismo por impago, llevan dos días acampadas en un parque público de Lezo, en Guipúzcoa, para demandar un techo y un trabajo con el que salir de su situación. Queremos una solución, un techo y un trabajo, pero principal un trabajo, porque si te dan un techo pero no tienes un trabajo para mantenerlo, no tienes nada. No tienes nada, lo hemos vivido ya, que si no tienes un trabajo se va perdiendo todo por el camino. En total son ocho personas las que ahora tienen como hogar estas tiendas de campaña. Habían compartido piso hasta que todos han ido quedando en paro y no han podido pagar el alquiler. Como ya nos hemos quedado todos en paro, porque ha sido ir uno detrás de otro cayendo en paro, pues ya ni el piso de alquiler. Yo vivía en un piso de alquiler, vino mi hijo que se separó, con el tiempo vino la novia de mi hijo, que los padres iban al pueblo y ella se quedaba con la niña y claro, como estaba con mi hijo y demás, se vino también a casa, al poco mis amigos los desahuciaron de su propio piso, que ellos sí tenían piso de propiedad y se quedaron también sin poder pagarlo, y les dije, oye, pues en la calle nos vais a quedar, venidnos a casa y ya buscaremos de cómo acomodar todo. Y así hemos estado durante tres años. Por el momento han recibido dos alternativas por parte del ayuntamiento que han rechazado. Un piso de reinserción que separaría a la familia o un albergue nocturno. Pero la familia sabe que estarán en el parque hasta que les echen, porque acampar en el casco urbano no es legal. Así que su esperanza es mínima y opinan que la situación cada vez irá a peor.